Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy enamorado Que no he podido dejar de amarla Que estoy sufriendo por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la amo Y quiero que regrese Para hacerme feliz Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Dígale que la quiero Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Oye mi amigo Quiero que sepas que estoy Enamorado Que no he podido dejar de amarla Que estoy sufriendo Por su cariño Quiero que sepas que estoy enfermo De no dormir pensando en ella Que quiero que comprendas Que todavía la adoro Y quiero que regrese Para hacerme feliz Para hacerme feliz Dígale que la adoro Dígale que la adoro Dígale que la adoro Que sin ella muero En esta soledad Pero no he podido dejar de am quo No, 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 no No, 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 no No, no